Mauyín en Mapudungún significa estar rodeada de agua. Y así es, además de contar con una ubicación privilegiada en la costa del canal de Chacao, con hermosas playas y caletas en todo su litoral, se ubica aquí el río Mauyín y la reserva ecológica Laguna Kenuir, hermoso lugar a donde nos dirigiremos ahora. En Kenuir se ubican las playas de Pichicuyén, Quillagua, Las Lajas, Mautoro y Puerto Godoy, todas con arenas blancas, aguas cristalinas y muy serenas, rodeadas por un bosque milenario con senderos demarcados que permiten al visitante disfrutar de un paseo inolvidable. Actualmente, el sector de Puerto Godoy se está consolidando como un centro de veraneo, bajo el concepto de turismo sustentable. Aquí se combina perfectamente el desarrollo inmobiliario con el cuidado de los recursos naturales existentes. 350 personas habitaban Kenuir Bajo el 22 de mayo de 1960. Eso hasta que pasada las 3 de la tarde, el terremoto más grande registrado en la historia afectara al sur de nuestro país. Kenuir fue la zona más afectada, desapareció bajo el mar y pocos fueron los sobrevivientes de aquella tragedia. El hecho que marcó un antes y un después para los pobladores de esta localidad. Además de los cerca de 3.000 heridos y de los 2 millones de chilenos damnificados, el terremoto de 9,5 grados Richter y el posterior maremoto cobraron la vida de 1.655 personas. Hoy, un memorial en Kenuir recuerda a las víctimas. Tras la catástrofe, los sobrevivientes decidieron reconstruir sus viviendas en tierras más elevadas, un lugar llamado El Tayo. Comienza a escribirse nuevamente la historia de este pueblo, bautizado ahora como Kenuir Alto, dejando atrás una historia de muerte y desolación, para dar paso a una reconstrucción material y espiritual. Kenuir es tierra de gente que no se deja vencer por la adversidad. Luego del terremoto y maremoto de 1960, fue necesario reconstruir la ciudad en otro sector. 30 viviendas fueron entregadas gratuitamente a los damnificados. Otras familias decidieron comprar sus terrenos y crear con sus propias manos sus hogares. Nace así Kenuir Alto. Actualmente, son más de 1.500 los habitantes de esta zona, quienes disfrutan de una naturaleza realmente impresionante. La zona cuenta con más del 53% de las especies de aves migratorias chilenas, riqueza que sirvió de escenario para el primer encuentro ornitológico organizado por la Municipalidad de Maullín, y que dado al éxito, este año espera su segunda versión. Aquí, es posible observar flamencos o cisnes de cuello negro, a tan solo unos metros de las viviendas, lo que junto a una enorme variedad de flores y faunas, hacen de este sector un lugar casi mágico. La principal actividad económica de este sector es la pesca artesanal y las concesiones acuícolas, que cultivan principalmente el alga gracilaria y las ostras. Además, aprovechando la enorme belleza de estos parajes, se está comenzando a desarrollar el turismo. La comuna de Maullín, ubicada a solo 77 kilómetros al suroeste de Puerto Montt, es hoy ruta obligada para quienes visitan la región de los lagos. Encontramos aquí una tierra cargada de historia y tradiciones, de gente cálida, esforzada y valiente ante la adversidad. Una localidad con un enorme patrimonio arquitectónico, con una naturaleza impresionante, hermosas playas y bosques milenarios, todo lo necesario para convertirse en un destino inolvidable para quienes visiten Maullín, una de las ciudades más hermosas y antiguas del sur de Chile. ¡Gracias!